¿Cuál es el futuro de las familias que tienen personas dependientes? ¿Qué va a hacer por las familias ahora que están en desahucio? A través de las redes sociales estas preguntas llegarán a la consejera de Familia. Es Pregunta al Gobierno. Hola, bienvenidos a Pregunta al Gobierno. Un cuestionario confeccionado con preguntas ciudadanas al que ya se han sometido dos consejeros, el de Sanidad y el de Fomento. Sin filtros y sin censura han respondido a una veintena de temas, como el cierre de urgencias. ¿Podría estar usted equivocado? Bueno, naturalmente podría estar equivocado. Las subvenciones a los aeropuertos de León y Valladolid. ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? No, no entramos en ese juego. O su propio futuro político. Si se ve como candidato para suceder a Juan Vicente Herrera. La respuesta concreta a su pregunta se ha hecho llegar a cada ciudadano. Yo creo que los políticos tenemos que ser capaces de explicar lo que hacemos y si no fuéramos capaces, pues mal asunto. Pregunta al Gobierno incide en un modelo de gestión más participativo y transparente. En estos momentos, cuando los ciudadanos se hacen más preguntas que en ningún momento, un gobierno autonómico, un político, dé esas respuestas. Estas entrevistas se han difundido en el canal de televisión de la Junta en Internet y se pueden ver de nuevo en su página. La de la consejera de familia ya está en marcha. Desde hoy hasta el 7 de mayo, usted pregunta al Gobierno.